Yo he aceptado participar en este proceso para poder levantar algo que considero que es inconveniente, no solamente para las candidaturas de ambos postulantes a la presidencia, sino para garantizar el pleno Estado de Derecho y la fiel expresión de la voluntad popular. Keiko Fujimori tiene la información que viene de los organismos electorales que le dicen que ha perdido esta elección. Y la pregunta es, ¿de qué se trata? ¿De no aceptar este resultado y de buscar cualquier mecanismo para impedir que el profesor Pedro Castillo se instale como presidente? ¿Esa es la estrategia legal? No, al menos no participo yo de esa estrategia, ni siquiera me la han sugerido. Yo he aceptado intervenir en este caso, no como asesor ni defensor de la señora Keiko Fujimori, he aceptado, incluso por invocación de Mario Vargas Llosa, de Álvaro, que tú conoces, yo he participado en la vida política como diputado por Arequipa en el Movimiento Libertad y hemos sido parlamentarios precisamente trayendo el mensaje liberal y sobre todo de defensa del Estado de Derecho. Y precisamente por esa línea es que yo he aceptado y en esto voy a participar en concreto sobre algo muy puntual que no apunta a lo que tú mencionas y que se considera como un peligro, digamos, para el sistema democrático. No, yo he aceptado participar en este proceso para poder levantar algo que considero que es inconveniente, no solamente para las candidaturas de ambos postulantes a la presidencia, sino para garantizar el pleno Estado de Derecho y la fiel expresión de la voluntad popular, que es una resolución administrativa que en el 2018, la 086, estableció un horario de atención de la mesa de partes hasta las 8 de la noche y en mi concepto y desde una perspectiva constitucional, esta disposición es limitativa y además distorsiona lo que es el plazo razonable, lo que es el plazo procesal de tres días, que por esta disposición se reduce a dos días y 20 horas. No estoy pidiendo la ampliación de plazo, muchos interpretan de que esto significaría una ampliación de plazo. No, más bien, es más bien que se levante la reducción de un plazo, porque por lógica, si la ley dice que los justiciables o las personas que intervienen en un proceso electoral tienen tres días para apelar y sobre eso también habría que ver desde cuándo se compute el plazo, pero ese es otro tema. Tiene tres días para apelar o para interponer un recurso y te ponen un horario donde te reducen esos tres días a dos días y 20 horas cuando los procesos electorales, por sus características, son procesos que tienen un calendario muy apretado, porque hay una meta que es proclamar a los ganadores y en este caso al presidente de la República para que asume el 28 de julio, que no se pueden prolongar por articulaciones procesales. Hay que respetar los plazos estrictamente, no como el jurado que quiso, por ejemplo, ampliarlos por más días. No, eso no corresponde. Además, yo participé en una sentencia del Tribunal Constitucional que justamente ha servido para que el Jurado Nacional de Direcciones se rectifique y diga que esa ampliación no procede. Lo que estoy pidiendo es que se respeten los tres días y con los antecedentes que hay en el mismo Jurado Nacional de Elecciones para recibir candidaturas hasta las 11 y 59, creo que lo más correcto es que a ambas agrupaciones se les permita tener por presentadas válidamente todos los recursos que se han presentado a partir de las 8 y un minuto hasta las 11 y 59. Eso es lo que mi participación es justamente en ese tema, Nicolás. Claro, pero Oscar, yo entendería que esto puede ser razonable si una de las partes no ha tenido la información sobre los plazos y conocían perfectamente de los plazos que además se han aplicado ya en las elecciones del 2018, se ha aplicado en las elecciones de la primera vuelta y se han aplicado en este proceso electoral. Quienes presentaron recursos, documentos, después de la hora de cierre de la mesa de partes, simplemente se les consideraba como presentado el día siguiente. Eso está escrito y era de conocimiento de las personas encargadas de estos temas de cada partido. O sea, no pueden decir recién me entero de que esto era así. Sabían que era así. No, pero es que además... Y no objetaron que fuera así. Nicolás, además de la, digamos, argumentación en el sentido de que esto es recortar un plazo legal de tres días a dos días y veinte horas, que no es correcto. Y en todo caso, una actitud garantista de toda autoridad y sobre todo en materia electoral, que tiene plazos tan cortos, debe hacerse la interpretación más extensiva y más favorable, sobre todo al logro de un proceso y de un veredicto electoral que se ajuste a la verdadera expresión de la voluntad popular. Entonces hay que ser mucho más, que se llama, digamos, privilegiar el fondo y no la forma. Ese es un aspecto importante. Máxime que incluso en procesos mucho más, digamos, acotados como son los judiciales, el Poder Judicial ya ha establecido que los escritos y los recursos se pueden presentar virtualmente hasta las 11 y 59, incluso domingos, feriados y sábados. En el entorno cibernético que ahora se maneja, ya no hay la justificación de que la mesa de partes solo debe funcionar hasta las 8 de la noche. Eso tiene su origen en disposiciones laborales, porque, claro, no se podían mantener varios turnos para tener una mesa de partes que funcione las 24 horas. Pero ahora hay sistemas de cómputo que te garantizan que el escrito ha sido presentado a tal hora, a tal minuto y tal segundo. Entonces, esta es una interpretación que no perjudica a nadie. Por el contrario, obviamente van a tener que ser considerados todos los recursos que han sido presentados por ambas partes y evaluados. Y ahí yo no intervengo. Se ha mencionado de que entre todos estos expedientes hay impugnaciones sobre firmas falsas, intervenciones familiares, número de votantes. Yo no conozco ese tema, no soy especialista en ese tema, ni me voy a meter a analizar ese tema, porque sobre ese tema están interviniendo otros abogados especialistas. Pero el problema que yo veo en esto, es decir, cuando yo te escucho y a mí me parece razonable, el problema es que no solo eso me parece razonable, hay otras cosas que me parecen razonables. Por ejemplo, ¿por qué el padrón electoral se cierra un año antes? Y por lo tanto, personas fallecidas aparecen en los padrones cuando no deberían aparecer. Ya, porque el padrón se tiene que cerrar para dar el tiempo de que sea supervisado y revisado y luego hay que imprimir los padrones. Eso es en el siglo XXI. Hay tecnología de la información. Eso lo podemos hacer exagerando tres meses antes. Pero el problema es que eso habrá que cambiarlo para el futuro. Otra cosa más. Igual ocurre en este caso. Igual ocurre en este caso. Pero si me dejas terminar la lógica de lo que estoy diciendo. O sea, así pueda resultar algunos razonable y justo lo que tú dices en términos prácticos. Hoy implicaría cambiar las reglas de juego en medio del proceso. Y eso es algo que no se puede hacer, Oscar. Tú lo sabes. No, es que esta es una resolución. No puedes cambiar las reglas a mitad de un proceso. Tú puedes mejorarlas luego. No, es variar una decisión administrativa, no procesal. El término procesal establecido que no se quiere cambiar, sino más bien se exige que se respete, son los tres días de apelación que en este momento no se están respetando. Se ha reducido a dos días. Ese es el tema. Adicionalmente a esto, Nicolás, hay un tema que no ha sido aclarado. ¿Desde cuándo corre el término de tres días? ¿Desde el día de las elecciones? Imposible, pues, porque no se sabe. Es cuando se entrega el acta. ¿Y cuándo se entregó el acta? Dos o tres días después. Entonces, en ese caso no hay ampliación, sino que simple y llanamente el término correrá más allá del miércoles 9 de junio. Entonces, hay muchos aspectos. Por otro lado, y concuerdo contigo, hay muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, ese principio de que acta mata voto y los votos se destruyen, ha resultado también perjudicial. Habiendo tanta tecnología para poder tener, en el momento ya de la constatación en mesa de los votos, se pueden ir escaneando y tener un registro del voto. No, en este momento no hay incertidumbre. Los votos se destruyen, se queman. Y el acta es lo que vale. Por eso se dice que acta mata voto. Ahora, lo que dice Julio Arbizú, lo que dice, nos está escuchando Julio Arbizú, que es parte del equipo legal del profesor Pedro Castillo. No voy a reproducir los adjetivos, porque ya creo que estamos suficientemente cargados de ellos. Dice que la argumentación de Oscar Arbiola se cae por su misma lógica pedestre, dice, ¿cuándo terminaron las elecciones? El domingo a las siete. ¿Cuándo pasaron tres días de 24 horas? El miércoles a las siete. Les están regalando una hora, dice, que no debería cerrar el plazo a las ocho, sino a las siete. No le voy a contestar al doctor Arbizú, bueno, no sé en qué términos se habrá expresado a mí, pero creo que en estas circunstancias creo que no debemos abonar a confrontaciones de este tipo. Mi participación en esto, Nicolás, es para garantizar o tratar de que el resultado para ambas partes que determine en definitiva el jurado nacional de elecciones no esté manchado o con un velo de sospecha y que se defina de una vez. Yo creo que para eso sería conveniente que se revisen las setecientas actas y algunas otras también de Perú Libre, todas las que pueden haber ingresado entre las ocho y un minuto y las once y cincuenta y nueve. Ese es mi objetivo. Y porque mantener esto, digamos, en el limbo va a quedar siempre en una situación de sospecha, de, digamos, de parcialidad. ¿Cómo se resuelve, Óscar, el hecho de que el jurado nacional de elecciones no solamente ya resolvió sobre esto de los plazos, sino que estos están en ejecución? O sea, ya están en ejecución. El jurado nacional de elecciones en rectificación es que no se puede ampliar y concuerdo con su decisión me parece acertada. No podría ser de otra manera si yo en una sentencia del tribunal he dicho que los plazos precluyen y que no se puede modificar los plazos. en este caso no se está pidiendo que se modifique, se está exigiendo de que en mérito a que los plazos están establecidos por ley que se complete. Hay que tener en cuenta y rebatiendo en todo caso lo que dice el doctor Arbizú a quien respeto y considero no se puede aplicar porque lo que ha culminado a las siete de la noche del día del día domingo es el acto de sufragio es el acto de sufragio y a esa hora se cierra las actas se cierra digamos la votación el sufragio y después viene el escrutinio que se habrá terminado pues once de la noche o no sé en algunos casos mucho más allá entonces tampoco su argumento pues es valedero creo que con esto tenemos que ser muy objetivos y no apasionados yo no estoy acudiendo a esto y menos haciendo adjetivaciones que no vienen al caso creo que aquí se necesita mucha mesura de responsabilidad ahora ¿qué es lo que ocurre es decir si el jurado nacional de elecciones resuelve que no que hay que admitirlo en realidad los plazos y los horas ya estaban establecidas que estas ya se han aplicado y que no se puede cambiar esto que ha regulado el proceso hasta hoy por un pedido específico que además claramente favorecería un candidato porque la inmensa mayoría de los recursos de nulidad son de fuerza popular en aquellos lugares donde Perú Libre ha ganado abrumadoramente es decir el objetivo es claro anular votos de Perú Libre Nicolás si esa es la decisión final del jurado nacional de elecciones hay que acatarla pero creo que sería peor que no se revisen lo que ha ingresado después de las 8 y 1 minuto creo que es mejor para la salud pero ¿tú crees que eso le quitaría legitimidad al proceso? no es que generaría un velo de sospecha de y yo no invoco ni digo que hay biofraude porque a mí no me consta y además creo que eso no es lo correcto aquí hay que respetar la participación del jurado nacional de elecciones y lo único que estoy en todo caso es diría que el jurado nacional de elecciones revise el tema del funcionamiento de la mesa de partes nada más pero más bien la percepción Oscar y en esto entiendo que incluso han intervenido de manera unánime los observadores internacionales era en el sentido contrario es decir que el jurado nacional de elecciones de pronto y sorpresivamente decide modificar los plazos para favorecer ¿no? a una candidatura era clarísimo de qué se trata y han tenido que retrotraer esa decisión ahora tú dices no estoy planteando que se cambien los plazos sino que se considere que el horario no termina a las 8 sino a las 12 pero el problema es que el horario termina a las 8 está escrito es parte de las reglas de juego que han regido este proceso y el del 2018 es una disposición administrativa infraconstitucional que altera la verdadera expresión de la voluntad popular cuya responsabilidad de constatar es exclusiva del jurado nacional de elecciones y no se deben cerrar las puertas para que el jurado en uso de esa facultad haga esa función o sea que yo creo que no se está alterando el plazo procesal para apelar para interponer nulidades se está más bien haciendo respetar ese plazo en las horas que contienen tres días de tal manera que eso no está fuera de lógica y Oscar y lo de la medida cautelar porque la impresión que uno tiene es que y yo estoy convencido de esto y además porque en todos los partidos hay chismosos el día lunes ya se sabía que no había funcionado lo que se suponía que iba a funcionar en este proceso que Keiko Fujimori ganara en Lima perdiera en provincias y gracias al voto en el extranjero revirtiera la situación a su favor eso no ocurrió porque hubo casi 65% de ausentismo del voto en el extranjero y ahí Keiko Fujimori dejó de tener muchos votos con los que ella contaba inmediatamente de eso o sea estando notificada por el reporte de sus personeros decide plantear este tema del fraude en mesa y de las nulidades y a qué va a pasar si pierde también en las nulidades porque lo que están diciendo es que va a presentar un amparo ante el Poder Judicial contra el Jurado Nacional de Elecciones ¿tú vas a ser parte de ese amparo? no, no, no no, no yo he aceptado intervenir en un hecho y este aspecto concreto que te lo estoy especificando es el tema de la admisión o no de recursos más allá de las 8 de la noche hasta las 11.59 eso es todo porque eso es lo que yo considero que va a dar la oportunidad para que el jurado no deje de pronunciarse sobre aspectos que pueden ser o no sustentables y verdaderos no me consta pero creo que debe ser esa la oportunidad que el jurado no deje ningún resquicio de duda y que podamos arribar a un proceso electoral gane quien gane que se tiene que respetar eso es lo que yo defiendo el Estado de Derecho ahora tú se ha asociado tu nombre me parece que es no sé si se ha publicado una asociación entre tu presencia en este proceso y estas medidas cautelares pero tu posición de principio se supone que el jurado nacional de elecciones es la última instancia para resolver cualquier tema que tenga que ver con los procesos electorales tú sostienes ese principio o sea que no si no te gusta lo que resulta el jurado nacional de elecciones te vas a ir al tribunal constitucional eso no te parece conveniente no me parece conveniente yo creo que hay que respetar la decisión del jurado nacional de elecciones y reitero que yo estoy participando en esto de manera específica en este tema del horario de funcionamiento de la mesa de partes que está impidiendo que se puedan hacer la revisión y que pueda merecer un pronunciamiento a favor o en contra del jurado nacional de elecciones pero que no deje ningún resquicio de que no se hayan atendido pedidos que en mi concepto han ingresado dentro de un plazo que está establecido por ley que no necesita ampliación sino simplemente la disposición administrativa de que la mesa de partes virtual los admita claro Ana Jara la ex ministra Ana Jara acaba de publicar que el jurado nacional de elecciones fijó en su autonomía viva la resolución 0363 2020 el 16 de octubre del 2020 que el horario hábil de 8 a 20 horas antes siquiera de que se venciera el plazo de inscripción de las fórmulas presidenciales y congresales y nadie lo objetó bueno este si eso no quiere decir que es una situación que se convalida yo creo que el jurado nacional de elecciones es tan autónomo y puede tener un criterio tan acertado de enmendar situaciones que en este caso a mí me parece están distorsionando el plazo de tres días y en cualquier momento el jurado con un buen criterio puede restablecer la vigencia de un horario más extendido Oscar tú no vas a opinar sobre las cuestiones de fondo no 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 es decir porque lo que está ocurriendo no porque además lo que está ocurriendo en los jurados electorales especiales es que en algunos casos no los están admitiendo por fuera de plazo pero en otros casos como el jurado electoral especial Lima Centro 1 si los han admitido pese a que fueron presentados fuera de hora pero sin embargo han resuelto que en el fondo lo que manda es el artículo 363 de la ley orgánica de elecciones y ninguna de las causales reclamadas está incluida en la lista de cuatro causales que hay en ese artículo de la ley orgánica y que por lo tanto no procede la solicitud de nulidad Nicolás yo no soy especialista en materia electoral es una materia muy específica muy especializada hay especialistas en esto están trabajando con fuerza popular yo solamente he aceptado participar desde una perspectiva constitucional que la voy a fundamentar obviamente obviamente en un medio y en una intervención de este tipo es difícil a veces hacer ejecutaciones del tipo jurídico y constitucional pero no voy a intervenir en las alegaciones sobre firmas falsas intervenciones familiares número de votantes no solamente quiero intervenir en el tema de cómo es que la fijación de un plazo para el funcionamiento de la mesa de partes puede ser vulneratorio del debido proceso del cumplimiento de los fines que tiene el proceso electoral a la luz de la constitución ese es mi objetivo Nicolás en defensa del estado de derecho yo quisiera antes antes de terminar escuchar tu tu opinión sobre lo que están proponiendo algunos yo sé que es reiterativo el almirante Jorge Montoya que es el congresista más votado está planteando que se anulen las elecciones que se vuelvan a realizar y hay quienes van más lejos que esto hay quienes están llamando abiertamente en las redes sociales al golpe de estado a que se produzca un golpe militar que sería desconocer los resultados y no sabemos no podemos volver de ninguna manera eso no es no debemos salir del orden constitucional si uno si sale elegido quien salga elegido puede ser el señor Castillo la señora Fujimori no sé tienen que respetar y entender que si llegan a la presidencia están llegando a través de un estado de derecho de un sistema democrático que es el que les permite llegar y no lo pueden quebrar pues y si lo quiebran bueno pues este eso es absolutamente irregular y creo que ningún demócrata que aspire a vivir en un estado de derecho puede convalidar esas actitudes entonces yo creo que no no se puede admitir sobre todo Nicolás tú conoces mi trayectoria yo soy un independiente no no tengo ninguna vinculación sino con algo que incluso he llegado a jurar y es un juramento que no solo para desempeñar el cargo de magistrado del tribunal constitucional creo que ese juramento es de por vida para respetar y hacer respetar el orden constitucional y eso es lo que estoy haciendo